Hay una receta que muchos me habéis pedido por favor, por favor, la lasaña vegetariana o vegana Así que, bueno, esta es más vegetariana que vegana porque lleva queso y lleva bechamel normal Pero como todo en esta vida se puede acoplar, ahora os voy a ir explicando, ¿vale? Lo primero que vamos a hacer es ver los ingredientes que necesitamos Y estos ingredientes son, primero, soja texturizada fina, ¿vale? Esta la podéis encontrar en herbolarios, incluso creo que la venden en Carrefour, ¿vale? Esta soja texturizada, como veis, es un granito pequeño que ahora vamos a ver cómo prepararla Es seco, ¿vale? En sí, a ver si lo puedo abrir Vamos a ver, como estoy sola, esto se hace un poco más complicado, ¿vale? Como podéis ver, para que veáis la textura, es como cereales, ¿vale? Es seco, ¿vale? Pimiento y medio, más o menos, eso como sabéis, todo esto va al gusto Yo pongo pimiento y medio Una cebollita grande Salsa bechamel Que para, si la queréis hacer vegana, pues simplemente hacer vosotros bechamel con leche de soja Fácil, ¿vale? Yo uso bechamel normal Tomate frito Placas de lasaña, que os enseñé de la compra Queso mozzarella, esto igual Si la queréis vegana, podéis o no ponerle queso directamente O ponerle queso vegano Y creo que ya está, no me dejo nada más Esto es lo que necesitáis para hacer la lasaña vegetariana, ¿vale? Así que voy a ir paso a paso Lo primero que vamos a hacer es poner en remojo la soja texturizada La medida, yo lo echo a ojo, ¿vale? La soja es un grano muy finito, como habéis visto, pero cuando se remoja se ensancha un poco Se hace un poquito más grande, pero no mucho, ¿vale? Yo, si habéis visto, pues he puesto bastante Porque la lasaña es para siete personas Seis, siete personas Así que he echado bastante, ¿vale? Acto seguido, pelamos los pimientos Le quitamos las pepitillas y pelamos la cebolla Y o bien podéis partirlo vosotros a la medida que queráis encontraroslo en la lasaña O yo lo que hago es, como tengo la Thermomix Que también podéis usar cualquier picadora o cualquier lo que queráis Yo lo meto dos o tres segundos a picar en la Thermomix Porque odio picar cebolla, me lloran muchísimo los ojos y lo paso fatal Y como realmente a nosotros no nos gusta o nos da igual no encontrar los trocitos Lo que hago es picarlo dos o tres segundos en la Thermomix Y tal cual se queden, se han quedado Estas placas de lasaña necesitan, no una cocción, pero sí remojar en agua caliente Así que yo lo que hago es que pongo una olla enorme con agua caliente La pongo a hervir Y cuando hierva le meto las plaquitas y las dejo reposar diez minutitos ¿Vale? Eso es lo que yo hago para remojarlas A veces también simplemente relleno con agua caliente la olla y las meto Pero tenemos roto el calentador de agua así que no tenemos agua caliente Y es lo que tengo que hacer para calentarla Una vez escurrida la soja y picado ya el pimiento con la cebolla Vamos a poner en una sartén un poquito de aceite Y cuando esté caliente vamos a empezar a hacer el sofrito de soja con pimiento Yo lo que hago siempre es primero poner la soja Cuando ya va cogiendo un poquito de forma Entonces echo el pimiento porque la soja tarda un poquito más en coger color Y en coger un poquito de sabor Después echo el pimiento que como está picadito ya no va a tardar mucho en hacerse Y ahora vais a ver el resultado Vamos sofriendo la soja Cuidado con la soja si ponéis el fuego muy alto O si le echáis poco aceite ¿Por qué? Porque se suele, tiende a pegarse ¿Vale? Entonces tenéis que estar removiendo continuamente para evitar que se os quede pegado O echarle mucho aceite En nuestro caso como no le echamos mucho aceite Pues vamos removiendo continuamente para que no se nos quede pegado Ahora ya lo hemos mezclado con el pimiento y la cebollita Y bueno que decir queda que aquí le podéis añadir la verdura que queráis Y las especias que queráis ¿Vale? En nuestro caso lo hacemos con pimiento y cebolla Pero podéis añadirle zanahoria, calabacín, puerro, en fin lo que queráis Esto es opcional el relleno como queráis Yo ahora voy a echarle un poquito de especias Algo que vea por allí Pero eso ya al gusto de cada uno Yo le he echado un chorrito de tomate frito ¿Vale? Para remover con la soja y el pimiento Esto también es opcional Habrá gente que piense que el pimiento rojo y el tomate no pegan Pues sí, no pegan mucho pero para nosotros nos da un sabor que nos gusta Entonces yo le he hecho un chorritillo Lo mezclo un poquito pero ya una vez el fuego apagado Porque lo que no me gusta es que se quede el tomate requemado Entonces cuando a veces el fuego apagado con esto caliente Le doy una vueltecita Y lo dejo reposar Vamos a dejarlo reposar un poquito Mientras las placas de lasaña que ya las hemos echado Están ahí los 10 minutillos Y ya empezaremos a montar la lasaña Para montar la lasaña Yo lo primero que hago es echar un poquito de A ver si sale Bechamel por el fondo Ahora lo voy a extender con una cucharita Y para que sea como una basecita Y ahora voy a empezar a montar las placas de lasaña Y bueno voy a intentar que lo veáis un poquito el proceso ¡Suscríbete! 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 lasaña en el relleno un poco de bechamel que no la extiendo mucho porque cuando se caliente en el horno después se va se va a esparcir bien se ha quedado un poquito en el fondo del todo bueno esta es la última capa vale que la última capa si vamos a necesitar la bechamel bien extendida a ver yo pongo así un poquito porque luego cuando coja un poquito de calor enseguida se extiende bien así que vamos a poner la última placa de lasaña y a cubrirla con bechamel y queso última capa ya está cubierta de bechamel y ahora vamos a cubrirla de queso rallado mozzarella es opcional la podéis dejar así o la podéis cubrir con queso vegano o lo que queráis esto ya es opcional y una vez ya completa de queso pues la metemos al horno a 180 grados y vamos a dejarla 20 minutitos 25 dependiendo de cada horno vosotros conocéis mejor vuestro horno siempre y cuando veáis que la parte de arriba está ya tostadita entonces ya es tiempo de sacarla y 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 Gracias por ver el video.